Muchachos, me comunico en estos momentos con alguien que es un verdadero ejemplo, porque está haciendo el bien en su vecindad, reparte comida, productos de limpieza y según dice, mucho amor. Buenos días, perdón, ¿me escucha? Es que no me han dado su nombre, me da mucho gusto. ¿Sí? Mi nombre es la señorita Mercedes Melania, mejor conocida como la despampanante, la indomable doña Meche. Un hello muy grande a toda tu audiencia, Raulito. ¿Cómo me dijo que le va? ¿Cómo lo trata el virus? Aunque usted, ¿quién lo va a atacar? Si se ve bien fornido, digo. No sabía que era la experta, doña Meche, gusto en saludarla, la verdad. ¿Y sabes quién te quiere saludar también? ¿Quién? Deja que lo enlazo en la llamada, no te muevas. Hello, Albertico, ¿estás ahí? Pero por supuesto que estoy aquí, chica, ¿dónde voy a estar si todavía no han levantado las restricciones automotrices sububanas del transporte público? ¿Eh? ¿Y ese quién es? Raulito. ¿Cómo tú estás? Hola, Albertico, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Ay, espera, Albertico, no contestes, que voy a negar a alguien más. Hello, sí, ¿me ves? Oye, ya te veo, te miro, te siento, pero no puedo tenerte aquí para bachateate. ¿Cómo tú te mereces, mi tigre? Buenos días, tigre del norte, encantado de tenerlo con nosotros esta mañana. Oye, me, buenos días, tigreazo, ¿qué es lo que? Bueno, mire, perdón, ¿vamos a conectarnos con alguien más o será que puedo empezar con el segmento, doña Meche? Ay, qué impertinente, Raulito, espera que me falta uno nada más. ¿Aló? ¿Me oyes? ¿Me ves? Sí, doña Meche, me está entrando fuerte y clara. Todo muy bien. Perdón, ¿y el señor quién es? Oye, mi nombre es Chicho, yo soy el hijo de País, imitado del dúo Chicho y Nano, y aprovecho esta plataforma para decirles que bien se que habla el Choliceu, vamos a tener un concierto gratis para que todos compren sus taquillas desde ya, mamá. Mucho gusto, Chicho, le deseo mucho éxito, aunque no me quedó muy claro lo de gratis y hay que pagar, pero a ver, doña Meche, ¿qué tiene que ver todo esto con actos de bondad? Señores, a través del internet, por favor, regresen a sus asientos. Doña Meche, salud, por favor, continuemos. Pues los he convocado porque Despierta América necesita de ayuda y... Solo lo paga, País, yo te lo joda, yo te lo joda, yo te lo joda. ¡No entendemos no pagarlo! Oye, que esa no paga si le raba el wifi al vecino. ¡No me ayudes más, tigre! Quería demostrarle al público lo fácil que es hacer el bien sin mirar a quién y sin esperar nada. ¿Y cuál ha sido uno de esos actos de bondad, doña Meche? Albertico, ¿quieres hablar del otro día mientras iba rutinariamente al baño? Eso fue horrible, mi Raul, y cuando me di cuenta que me quedaba solo un cuadrito de papel higiénico y era tarde, y me dije, ¿y ahora qué hago? No me digas nada, me imagino que llamaste a Meche y usted le llevó el papel, ¿verdad, Meche? No, no le llevé el papel porque no tengo ni para mí misma, pero le di la solución. ¿Y cuál es la solución? Agua, como te dije, pero mejor no entremos en detalles, Raulito. Tigre, vos tenías el problema de la soledad en la cuarentena. ¿Qué fue lo que te recomendé? Oye, me recomendaste el bendito truco de Lecoba. ¡Que funcionó! Pero claro, de maravilla, le puse nombre, mira, se llama Francisca, donde tira y está grasa, mira cómo da más chasteo, loca. ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué fue lo que hizo por Chicho? Lo que hice por él fue escribir su último hit musical que todavía no salía a la venta ni nadie ha escuchado, o sea, una exclusiva para vos, Raulito. ¡Ay, qué bueno esa vaina! ¿Pero esto qué tiene que ver con la limpieza y los buenos actos? Mejor acto que este, y dice... Mira, nena, que no te miento, nena, estar sin ti es una condena. Estoy loco por la cuarentena, soy tu avispas en mi colmena. Y ahí termina la canción, ¿no? No, para nada, es ahí donde entra la parte de mi compañero que por culpa del destino no está con nosotros. ¿Y qué le pasó? Todos los vuelos para Puerto Rico están congelados para ahí y no ha podido viajar, man. ¡Ah, me asustó! Oiga, doña Meche, mire, para mí fue un placer hablar con usted y por supuesto con el resto de ustedes, caballeros, pero la verdad es que me están haciendo perder el tiempo a mí y a la audiencia y por supuesto a la gente de Univision. Muchachos, no sé ustedes, pero yo no estoy para recibir insultos de alguien que no me llega ni por la larguera del zapato. Mejor seguimos nosotros en el chat. Ok. Bye, Raúl. Meche. ¿Qué pasa? ¿Me colgaron? Pues menos mal. Loco, casi me da algo. Muchachos, disculpen, mejor continuamos con mucho más de Despierta América, más adelante volvemos a hacer conexión. Gracias, Raúl. Eso te pasa por dejar que tenga el control Meche de este nuevo sistema que estamos usando que se llama Chum. No es Chum, es Chum, es uno más fácil de usar para ellos. ¿Verdad, chicos? Yo lo extrañaba. ¡Bravo! Oye, y también otra cosa, ese chat de Doña Meche pagaría por estar ahí. Tenía algunas fallitas ahí en Internet. En el... Unos carlazos. Como algunos de nosotros.